Organizado por la Academia Legislativa de la Cámara de Senadores, se dio inicio al panel político de la juventud. El evento contó con la presencia de varios legisladores. Hoy estamos aquí por el mes de la juventud, justamente mañana es el Día de la Juventud, y estamos aquí para compartir con los jóvenes experiencias de adulto para que pueda orientar su vida juvenil. Les voy a hablar desde el ámbito de la educación, que la educación es el camino seguro del éxito para los jóvenes. Como presidenta de la Comisión de la Juventud voy a compartir con ellos el día de hoy. Esperamos primeramente escuchar los puntos de vista de los conferencistas y saber sus opiniones acerca de la juventud de hoy en día. Tenemos algunos puntos de vista también nosotros, los cuales queremos exponer, compartir, realizar propuestas para que la juventud esté más presente.